Alcalde, andan unos rumores que usted dijo que el exalcalde Alex Díaz le dejó un déficit al ayuntamiento de 327 millones de pesos. Que han publicado mis declaraciones o mi informe al revés. Porque yo lo que dije fue que el presupuesto de este año, 2020, es de 327 millones de pesos. Y es muy probable y casi seguro que va a haber un déficit de más de 40 millones de pesos por la falta de ingresos que no van a ingresar por el problema que ha ocasionado el Código B-19. Y está paralizado, toque de queda, paralizado el comercio. La gente no está pagando los impuestos en el ayuntamiento. Entonces, ese presupuesto de 327 millones se compone de 21 millones de pesos que llegan normalmente del gobierno central. Que por 12 da 252 millones de pesos. Y el resto se completa con los ingresos locales. Y entonces los ingresos locales no se están cobrando ahora. La gente no está pagando impuestos. Y entonces todo lo que deje de entrar localmente crea un déficit que yo calculo a la proyección que va podría llegar a 38, 34, 40 millones de pesos. Pero es porque la gente lo ha dejado de pagar. Porque la gente no está pagando impuestos. No está pagando ningún avicio. Entonces eso es lo que causa la diferencia de ese déficit. Alcalde, andan unos rumores que usted dijo que el exalcalde Alex Díaz le dejó un déficit al ayuntamiento de 327 millones de pesos. Que han publicado mis declaraciones o mi informe al revés. Porque yo lo que dije fue que el presupuesto de este año, 2020, es de 327 millones de pesos. Y es muy probable y casi seguro que va a haber un déficit de más de 40 millones de pesos por la falta de ingresos que no van a ingresar por el problema que ha ocasionado el Código B-19. Y está paralizado todo lo que queda, paralizado el comercio. La gente no está pagando los impuestos en el ayuntamiento. Entonces, ese presupuesto de 327 millones se compone de 21 millones de pesos que llegan normalmente del gobierno central. Que por 12 da 252 millones de pesos. Y el resto se completa con los ingresos locales. Y entonces, los ingresos locales no se están cobrando ahora. La gente no está pagando impuestos. Y entonces, todo lo que deje de entrar localmente, crea un déficit que yo calculo a la proyección que va, podría llegar a 38, 34, 40 millones de pesos. Pero es porque la gente lo ha dejado de pagar. Porque la gente no está pagando impuestos. No está pagando ningún avicio. Entonces, eso es lo que causa la diferencia de ese déficit.